Bueno amigos de Mundo Maldini, vamos a meter un poco el bisturí en lo que fue el partido de ayer del Barça contra el Sevilla, este 5-1 con el que el Barça acabó aplastando al Sevilla con mucho que analizar, vamos a analizar lo de Rafinha, vamos a analizar lo de Pedri, vamos a analizar lo de Kubarsí, lo de Casado, lo de la Minyamal y os quiero enseñar también una herramienta nueva que tenemos a partir de ahora, aparte de Wisecout, vamos a tener una herramienta nueva que es Statsbomb, que espero que os guste, que nos va a servir también para conocer un poquito más por qué pasan las cosas, que es lo que a mí me entusiasman estos vídeos, vídeos ya un poquito más reflexivos de los principales partidos, la circulación de balón, la zona de presión del Barça especialmente, porque el Barça es un equipo que presiona de maravilla y es una cosa que ya sabemos que lo hace muy bien, de hecho tengo preparadas estas imágenes para que veáis estas capturas del partido, para que veáis un poco, vamos a hablar de muchas cosas, hago capturas del partido también, pero una de las claves del Barça es la presión, la presión que está haciendo con Flick, aquí tenemos una de las jugadas clave, la presión en un saque de bando, o sea, saque de bando del Sevilla, fijaos hasta dónde llega Koundé para presionar esa pelota, que lógicamente va a recuperar el Barça, tenemos aquí a Rafinha, tenemos a Lewandowski, pero cómo van encajonando y cómo llega hasta ahí Koundé para presionar esa pelota, o por ejemplo otra salida más, es que esto me parece clave en el Barça de Flick, me parece fundamental, fijaos a Ansu Fati, cómo llega hasta esa zona y Rafinha también y están Abadé, que en este caso tiene que echar la pelota afuera, la Minyamal no tiene línea de pase de ninguna manera, esto lo está haciendo muy bien el Barça, está recuperando muy bien tras pérdida, parecía mentira que lo pudiera recuperar tan rápido, ojo con Xavi también lo intentó y hubo momentos que lo hizo bastante bien, pero ahora lo tiene muy perfeccionado el Barça, muy perfeccionado y esa es una de las cosas que marcan la diferencia, y claro, si nos vamos, ahora vamos a hacer más cosas de Wisecalf, pero si nos vamos ya a Statsbomb por ejemplo, veis esto, esta es la zona de presión del Barça, aquí ya estamos con los amigos de Statsbomb, ¿por qué es clave presionar por los costados? Lo habéis visto antes, lógicamente el Sevilla, la zona más oscura es la zona de más intensidad y la más clarita es la zona de menos intensidad, la zona azul es donde no hay prácticamente ninguna presión, como es lógico, presiona por los costados, no presiona tanto por dentro, pero obliga al rival a llevar la pelota a los costados y ahí le presiona muy bien el Barça al Sevilla en este caso, te obliga a salir por los costados, ahí te recupera la pelota, lo habéis visto claramente, y en la presión va en los dos lados, habéis visto la presión más alta, es en el costado derecho y un poquito menos en el costado izquierdo, que es exactamente, exactamente lo que os he puesto, la presión más alta, lo veis aquí en el costado de Cundé, aquí lo tenéis, hasta ahí va Cundé a presionar, habéis visto que la zona más roja oscura era ese costado y también mucha presión en la otra banda, presionar en los costados para obligar al Sevilla a ir hacia esa zona y ahí perder la pelota o echarla fuera o regalarla o recuperarla al Barça, lógicamente, eso es lo que hace muy bien el Barça. Vamos a ver un detalle también, amigos de Mundo Maldini, y ahora vamos a ver también en el informe, yo digo que hemos llegado a un acuerdo con los amigos de Statsbomb también, y vais a tener también muchos análisis con Statsbomb, que nos va a permitir comparar jugadores, comparar equipos, también lo hacíamos con Wisecout, pero con Statsbomb los podemos comparar de una forma visualmente mucho más sencilla, lo seguiremos haciendo también con Wisecout, tenemos el acuerdo con las dos. Así que un detalle más que os ponemos, amigos de Mundo Maldini. Esto me parece importante, y seguimos con Statsbomb, ya digo que luego vamos a ver también cosas con Wisecout, por supuesto, estamos viendo la circulación de pases del Barça y del Sevilla. Esto visualmente se aprecia muy rápido. Vamos a ver el Barça en la primera parte, fijaos, Inigo Martínez y Pao Kubarski saliendo mucho con la pelota, Koundé por la derecha llegando muy arriba, Valde participando menos, veis que participa menos porque el círculo es más pequeño, participa menos, pero llega un poquito más arriba que Jules Koundé, que también participa muchísimo. El Sevilla veis que poquita participación en la salida, prácticamente nada, prácticamente ni salió. Y luego Pedri, muy importante, muy juntito ha casado Rafinha por dentro, y Ansu Fati, que participó muy poquito por dentro. Yo me pregunto si hay muchos cambios entre la primera y la segunda parte. Vamos a ver al Barça en la primera y en la segunda parte. Tenemos aquí en la izquierda es en la primera parte y en la derecha es en la segunda parte. Fijaos que en la primera parte participa tanto Kubarski como Inigo Martínez casi lo mismo. En la segunda parte participa más todavía Inigo Martínez que Pao Kubarski, que baja un poquito en lo que es la capacidad para salir, la circulación de balón. En la segunda parte crece Casado, que había estado peor en la primera parte. Y en la segunda parte Koundé, aunque tiene bastante influencia ofensiva, que está al mismo sitio, participa bastante menos. Veis que participa bastante menos. Por lo demás, Robert Lewandowski baja más atrás también. Entra Pablo Torre, que hace esos dos goles. Y luego Alejandro Valde en la segunda parte, con el partido resuelto, ya lógicamente su posición media es un poquito más atrás. Esto yo creo que merece mucho la pena que lo analicemos así en profundidad. Tenemos muchas más cosas para analizar con los amigos de Statsbomb, que vais a flipar, con jugadores, con comparación de jugadores, lo que hizo cada jugador en el partido. Pero de momento quiero enseñaros estos dos detalles con Statsbomb. Y ahora nos vamos a ir también a Wisecout. Una cosa importante del Barça es esto que vais a ver ya. Y que lo vais a ver rápidamente. La defensa adelantada. La defensa adelantada del Barça. El Barça es el equipo, con mucha diferencia de Europa, que más veces dejan fuera de juego a los rivales. Esto asume mucho riesgo. Esto es defender hacia adelante. Parece mentira que un jugador tan joven como Kubarski lo haga también, pero lo hace perfecto. Pero lógicamente puede salir mal. Y ahí, ahora llegan dos partidos para el Barça muy difíciles contra el Bayern y contra el Real Madrid. Y esos dos partidos, pues ahí seguramente puede sufrir un poquito más. Pero ahí lo tenemos. ¿Cómo dejar en fuera de juego esa Romero? Con esta valentía, realmente. Vamos a ver otra jugada más también muy similar. Y aquí lo estáis viendo, ¿no? Pau Kubarski frenado. O sea, se frena Pau Kubarski. En vez de la tendencia que podría tener de seguir corriendo hacia atrás, se frena, va hacia adelante justo un poquito Íñigo Martínez y Luquevacchio se quedan fuera de juego. Y el pase es para un Luquevacchio adelantado. Esto me parece clave. Y esto es una de las cosas que está haciendo muy bien el Barça. Muy, muy bien el Barça en esta temporada. Y es lo que hace que los rivales caigan de forma prácticamente sistemática en fuera de juego. Luego, evidentemente, tiene que haber jugadores que estén al nivel al que está, por ejemplo, este hombre Pedri. O sea, lo de Pedri ayer fue un espectáculo. Y ahora vamos a ir ya al informe Wisecout para ver el partido que se cascó ayer Pedri. Fue impresionante, amigos de Mundo Maldini. Vamos a lo de Pedri, que al final cambió la posición cuando parecía que iba a jugar más atrás y jugó más arriba. Y Pedri ayer fue, pues, una vez más. Una auténtica exhibición. Aquí lo tenemos. 88 acciones, un disparo entre los tres palos, que fue gol. Solo un regate no es un excelente regateador. Es un jugador que tiene una capacidad para asociar al equipo con pases, pero no es un gran regateador, evidentemente. Esta es la posición en la que se movió. Fijaos, todocampista total Pedri. Y luego los pases, muchos pases largos, pases cortos. Le dio mucha profundidad al equipo Pedri. Hizo un partido descomunal, aparte de marcar ese gol. Es que a mí me parece que Pedri está en un momento de forma verdaderamente tremendo. Verdaderamente tremendo lo que está Pedri. Quiero analizar el partido de Jules Koundé. O sea, Jules Koundé, ahora mismo, ¿habéis visto antes el tema de la presión? ¿Habéis visto lo que hizo Koundé con la presión? Bueno, pues ayer, en la banda derecha, lo que está haciendo Koundé, 75 acciones para ser un lateral, es muchísimo. Dos regates, los dos correctos. 86% de pases correctos. Partido descomunal de Koundé, seguramente el mejor defensor de la liga ahora mismo, para mí, al nivel al que está. Y fijaos, la influencia ofensiva que tiene, la cantidad de acciones que tiene ofensivas. Y gana prácticamente todas. Gana prácticamente todas. Es una locura lo de Jules Koundé. En la distribución de los pases, lógicamente, con Pau Kubarsí, al que voy a analizar ahora, también fue tremendo lo de cómo se movió con Pau Kubarsí. Pau Kubarsí, ¿qué tiene? El riesgo que asume, ya lo hacía con Xavi también, pero el riesgo que asume Pau Kubarsí. O sea, lo de Kubarsí es tremendo, como lo habéis visto antes, la defensa adelantada, cómo es el que da el pase adelante. Y parece mentira que con la edad que tiene, que es todavía, bueno, casi un imberbe, ¿no? La capacidad que tiene para hacerlo. 99 acciones, hizo un partido espectacular. Fijaos qué cifras de Kubarsí, ¿eh? 99 acciones, 92 correctas. 93% de acciones correctas. 98% de pases acertados. Y luego, esto no se puede medir tal cual, con cifras, la capacidad que tiene para que sea el hombre que tira de la defensa hacia arriba. Que eso es fundamental. La decisión que tiene para no dudar, permanentemente para no dudar. Fijaos la influencia que tiene ofensiva en el medio campo, las acciones que hace en el medio campo. Y sobre todo, eso, a mí me parece clave, lo hablé un día con Xavi, hablando de Kubarsí, me decía, es que sobre todo le alucina la capacidad que tiene para tirar del equipo desde atrás. La valentía que tiene para tirar de la línea. No duda nunca, nunca se puede dudar al intentar hacer eso, porque si dudas es cuando, lógicamente, puedes cometer errores, errores importantes. Bueno, fue un gran partido desde el punto de vista colectivo buenísimo del Barça. También un gran partido de Robert Lewandowski, que está participando muchísimo. Un día con Statsbomb os voy a comparar las cifras de Lewandowski de la temporada pasada con las cifras de esta. Y a simple vista vais a flipar la diferencia, lo vais a ver rápidamente la diferencia. Vamos a ver un poco, ya vamos terminando el vídeo, amigos de Mundo Maldini. Vamos a ver lo de Robert Lewandowski y luego termino con algunas cifras muy buenas de lo que fue el partido en general para el Barça. Vamos a tener aquí, aquí lo tenemos ya, lo estaba buscando. Nunca falla Wisecout, por supuesto, pocas acciones, 37, pero al final, claro, son dos goles, cuatro tiros, tres entre los tres palos y la zona en la que se movió. No participó tanto como otros días, Robert Lewandowski. No participó tanto como otros días. Y luego, otro detalle que quiero hablar de Casado. O sea, yo os he dicho en el vídeo y en las notas que Casado, a ver quién le sienta ahora a Casado. Casado, la capacidad de balones que recupera, la capacidad de pelotas que recupera Casado. 76% de acciones, muy bien, y 89 pases. 89 tanto por ciento en el pase. Y fijaos todas las acciones que gana prácticamente todas en el medio campo. Y la cantidad de pelotas que recupera Marc Casado, que es una auténtica barbaridad. La recuperación, la balones que recupera Casado es una locura, amigos de Mundo Maldini. Es una locura. Y lo vais a ver, vais a ver. Claro, lógicamente es centrocampista y no es como Íñigo Martínez. Pero es que estáis viendo aquí. 12 balones recuperó Casado cuando la cifra suya de los últimos 5 partidos es 9,3. Y 12 Íñigo Martínez. Pero claro, la diferencia es que Íñigo Martínez juega en el centro de la defensa y Casado juega en el medio campo. 12 balones recuperados de Casado es una barbaridad. Por eso yo creo, yo creo sinceramente que va a costar mucho sentar a Casado. Va a costar mucho sentarle a Casado. Pero bueno, este detalle también me parece interesante contarlo. El jugador que más regates hizo fue Valde. Cómo estira el campo y cómo desborda Valde. Es muy importante Valde para este Barça. En fin, bueno, el Barça aplastó al Sevilla. Fue un partido realmente en el que fue muy superior de principio a fin. Quizá en los primeros minutos le complica un poquito más el Sevilla al Barça. Pero bueno, voy a terminar con algunos datos genéricos. Aquí tenéis posesión de balón 67 a 33. Posesión de balón que alcaza la mitad adversaria 71 a 29. 18 al área pequeña. Bueno, realmente el Sevilla permitió demasiados balones en movimiento. Esto no lo puede permitir. 11 posesiones de más de 45 segundos. Son muchas desde luego. Y en acciones ofensivas 57 del Barça con 17 remates. Por 21 al Sevilla con 6 remates. Es verdad que le llegó alguna vez el Sevilla al Barça. En fin, todo esto quería comentar, amigos de Mundo Maldini. Un gran partido del Barça. El Barça suma y sigue. Voy a estar el próximo miércoles comentando el partido en Montjuic entre el Barça y el Bayern de Múnich. Vaya pedazo de partido que vamos a tener. Un abrazo. Chao, 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 chao. 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 Gracias.